Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Breath of the Wild Y os dije que íbamos a ir a santuarios y demás Pero no me deja ir a ningún lado Iba a ir de hecho aquí a la cabera esta Para ver al tío que vende las armaduras raras Pero cuando entro a teleportar me dice No te puedes teleportar, así que me imagino que no nos queda otra Que hacer la misión esta de Rudania Así que bueno, la hacemos y ya está, no pasa nada Total, la tenemos que aceptar temprano Eso sí, vamos a sacar unos a mi vez Esto no hombre, esto no Bueno si quieres dejar la bomba ahí Bueno mejor la bomba lanza lejos Aquí con el calor que hace igual hasta revienta y todo en mi cara ¿Sabes? Yo me alejo Me alejo que no me fío Vamos a poner a mi voz y vamos a poner por ejemplo El del guardián Ahí estamos Y voy a poner, mira, hoy me apetece poner malotes Guardián Y gano ¿Cómo que no puedo ponerlo? Bueno, que no, no, no está católico hoy A ver, vamos a ponerlo ahí Oye, si quien lo pones y tal, eh Me está vicilando Supongo que es porque, claro Porque como lo estoy apuntando al suelo Y tengo también al guardar todo este aquí delante Ahora sí, vale, 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 vale Era porque lo estaba ahí apuntando como Menos mal Hostia, me acabo de dar cuenta, eh Menos mal Que no me ha salido ningún barril explosivo Que el gano de vez en cuando suelta barriles explosivos Me hubiera hecho, vamos Me hubiera hecho caquita encima Os lo digo tal cual, eh A ver si se rompen los barriles Sería guay Espada de guardián Bueno, bueno, bueno ¿Cómo estamos las armas? Tampoco quiero la espada de guardián Es que ya tengo muchas armas, tú Eh, a ver Vamos a coger estas cositas aquí Cogemos una Eh, he dicho Que las pilles Ahí Ahí Joder Que rabia me da cuando salen estas cosas Y parece que sean blindadas, tío A ver Manzana asada Ja, 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 ja Vale, a ver La dejo caer, eh Rompete y tal Hombre, menos mal Uh, zafiros y todo aquí Uh, madre mía Ahora vamos a hacer así Bien, ya está Y, mira Para que eso no siga ahí Voy a explotar Que es que si no nos va a dar a la chapa Vale, pues Vamos a Vamos a ver qué pasa aquí Porque de momento Todavía no sé muy bien Cómo vamos a llegar hasta Hasta la bestia, eh Ahora seguimos Seguimos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Wow, se me ha parado ¿Qué pasa? Veste divinia Divinia, eh Barrudania Ja, ja, ja A ver, a ver A ver Cómo va esto ¿Qué pasa? Uy, cómo abrí la boquita La lagartija Ja, ja, ja Esos boquete que tiene ahí Me rayan mogollón Wow Venga, chaval ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices, tío? Estos drones raros Ancestrales ¿Esto de qué va? Vale ¿Y se supone que tengo que hacer algo ahí especial o qué? A ver Ay, esos goro centinelas Son un auténtico estorbo Si alguno te ve Rudania se podrá Se pondrá hecha en un basilisco Bueno, ya lo es Y hará que la montaña de la muerte Entre en erupción, claro Siempre consiguen detectarme Luego empiezan a caer proyectiles de lava Por todas partes Siempre lo goro mismo Si el jefe estuviese aquí Apartaría las bolas de fuego Esas de un goro plumazo Y lograría abrirse paso Pero no creo que tú seas capaz de hacer algo así Parece tan poca cosa Oye, tengo una idea ¿Y si me haces una goro señal para decirme cuándo debo parar y cuándo debo seguir avanzando? Tenemos que acordar una señal ¿Se te ocurre algo? Te silbaré No puedo hacer otra cosa ¿Silbar? Ah, ya lo pillo Si te oigo goro silbar ¿Para qué seguir avanzando? Pues no es mala idea Aunque más bien suena a algo que se haría con un caballo Esperaré a que silbes entonces Así estaré a salvo de los centinelas Vale No me fío mucho de lo que vaya a pasar aquí, eh A ver, tiene pinta que es por aquí, ¿no? A ver, por aquí un centinela Por aquí no, tendrá que ser más para arriba, ¿no? Porque por ahí no hay quien pase, vamos A ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí, ¿dónde se para el centinela? ¿Justo ahí? Ah, pues mira, podemos meternos debajo de las piedras, ¿no? Tranquilamente Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Dime que llega, gordete Me cago en la madre que te parió, sígueme Por aquí, por aquí, date la vuelta, capullo Date la vuelta Madre mía, eres jarto lento, loco Eres jarto lento, tío Te cuesta mucho empezar a moverte, tío Madre de Dios No nos han pillado de milagro, eh Vale, ahí se para Corre conmigo, anda Y cuando digo correr, es correr Hazte bolita o algo, tío No sé, los de tu aldea lo hacen, ¿sabes? Mucho, mucho escudo Mucho tal, pero madre mía Te mueves menos que todas las cosas Ahí, parado, eh No te muevas Te muevas que la tenemos ¿Qué hay aquí? Ámbar y ámbar Vale, muy bien Ven conmigo, anda A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí unos pedrolos ¿Y para qué mueven las piedras estas, tío? Uf Estas piedras, vale Tendré que moverlas Porque si no aquí no podemos pasar Básicamente, ¿no? Pues, ala Como es así Porque tirárselas ahí arriba Como que no, ¿sabes? A ver, a ver, a ver No tirarlas contra el bicho Va a ser imposible Vale, ahora la historia es ¿Qué hago yo aquí, tío? ¿Qué hago yo aquí? Porque lo único que se me ocurre es A ver, ¿esto se le puede pegar? ¡Uh! Si no le he bajado ni media, tú Tengo puesto un buen arco, ¿no? Sí, a ver No es el mejor que tengo Pero es que este está a punto de romper ya De hecho, mira Se ha roto ya ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia, tú, pues Pues está la cosa jovia Y si le he hecho A ver, ¿una flecha de rayos? ¿Qué les hace? Absolutamente nada ¿Y una flecha de hielo? Absolutamente nada Muy bien todo Pues nada Voy a intentar Creo que va a salir muy mal Porque aquí, señores Es muy, muy lento Venga, venga, venga Tú puedes Bien, bien No te han pillado Bien La has hecho bien La has hecho muy bien Hombre, ¿para qué nos vamos a engañar? Estas piedras Como que las puedo sortear, ¿no? Sí, vale, 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 vale Vale, pues a ver Tendremos que usar el cañón este Supongo, ¿no? ¿Te mete dentro? Tío, eres harto lento, loco Sí, sí Ahora vas muy rápido, ¿sabes? Ahora vas muy rápido La madre te parió Alá Esto para adentro Eh, para allá evidentemente, ¿no? Ahora voy a tirarlo contra Contra Rodania, ¿no? Digo yo Vale, tendremos que ir moviéndola Supongo que hasta Hasta llegar a una zona Donde nos podamos Dar encima Supongo que arriba del todo O algo Pero estoy viendo que hay un montón de Hay un montón de Guardianes de estos Que están Están ahí como Pues, pues, paraos ¿Cómo ir a hacer yo para pasar por ahí, tío? Uf Ya no te metes dentro, ¿no? O sea, si me quedo aquí No te metes No sé, era para intentar Tirarlo contra los bichos estos Pero no tiene mucha pinta, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Que yo me aclare Vamos por aquí Ojo, qué lento que es, chaval Qué horror Madre mía, tío Un poco más de ejercicio, por favor, eh Por favor Porque así no vamos a ningún lado, tío O sea Así no hacemos nada A ver, a ver, a ver, a ver Este es donde se para A ver, creo que hay un camino ahí dentro ¿Puede ser? Sí, 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 sí Tiene pinta Vale, vamos a venirnos aquí Que es donde se queda parado Y voy a paralizarlo justo cuando tengamos En la maldita cara, ¿sabes? Y a empezar a correr, claro A ver, a ver, a ver Corre, 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 corre Corre, gordete, corre, gordete Vente aquí, vente aquí, vente aquí Que no te vean, eh ¿Por qué me he subido? Ahí Vale, ¿y ahora? ¿Y ahora qué supone que tengo que hacer? Vente conmigo, gordete Vente conmigo, gordete Corre, 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 corre Por lo que más quieras Uh, no te han pillado de milagro, chaval No te han pillado de milagro Vale, ¿esta dónde va? ¿O qué hace? ¿O qué deja de hacer? ¿O no sé? Vale, a ver, aquí hay como una rampa para subir ¿De qué me sirve esta rampa? Pregunto, ¿sabes? Espera, 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 espera Tú, ahí quieto ¡Ay, qué gracia cómo se pone! Vale, se queda ahí toparado, ¿sabes? Vale, a ver Tiene que haber una forma de cargarme estos bichos, tío Tiene que haber Alguna maldita forma De poder cargarme un bicho de estos Y que no me... Que no me dé las chapas, ¿sabes? Mira, como esta arma está Casi a punto que la hemos quitado Es que no lo hacemos nada, tío Es que... Está harto duro, ¿sabes? A ver, si te digo que vengas ¿Qué haces? Para Vale, 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 vale Vale, entonces ya la paso por aquí Va, corre, 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 corre Uf, chaval, qué... Voy a grabar porque me está poniendo nervioso perdido, ¿sabes? Voy a grabar porque soy en plan de Tío, por favor Dale un poquito de brío Por lo que más quieras Vale, se va por aquí arriba, ¿no? Vale, venga, vamos bien, vamos bien Por aquí arriba, seguro Tiene pinta Tiene pinta Ay, mira, la salamandrita ahí Vale, por aquí algún vigilante Venga, hombre Uf, que no llevo, que no llevo armas Que no llevo armas, espera Venga, ya está, para tu casa Uf, que sigue, Ivo Venga, pilla ahí, hombre Toma por saco Ya, ¿se muere? ¿Se muere? ¿De verdad? Pues ala, me llevo un martillo de hierro ¿Para qué? Mira, no lo sé Para partir minerales y poco más Porque no vale para mucho más Ala, métete ahí dentro, anda Te metemos aquí en la hostia ya Bien, 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 bien Vale, creo que ahí le daremos, ¿no? Sospero Uf, demasiado bien nos está saliendo, ¿eh? O sea Es que el tío se lo tomó con una pachorra de la hostia, ¿eh? Vale, con esto lo tiramos ya para arriba del todo, ¿no? Uf, que guapada, chaval Que guapada Mira cómo se ve todo el mapa ello Buah ¿Ya ha vuelto la pelotita? Así se hace Le hemos dado otro buen gorotequecito Gracias al escudo de Daruk No me ha dolido ni un poco Con el te pasado así da gusto Si lo seguimos debilitando así Podemos acceder al interior Nos queda poco A ver si es verdad Pero yo no me fío de ti ni media, chaval Ni media Me da pánico el bicho este A ver, a ver, a ver Aquí hacen como unas vueltas muy raras Aquí hacen unas vueltas muy raras Y que no entiendo a cuento de qué las hacen Pero bueno A ver, a ver, a ver, a ver Vale Espérate que un momentito Anda, campeón Esto de aquí tiene pinta de que me va a ser útil Pero no sé muy bien cómo hacer Bueno, son minerales O sea, les pueden dar por saco Cien pares de veces, ¿vale? ¿Hasta dónde llega la luz esta? Hasta aquí, ¿no? Ven aquí, anda Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Yo me quedo aquí Aquí no me debería de dar ningún problema Vale, perfecto Vale, lo voy a paralizar Justo aquí para que tarde más Uf, uf, uf No lo he dado bien, tío Vale, venga, 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 venga Corre, 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 corre Bien, perfecto Lo he calculado bien porque he dicho Verás que el tío va a coger por el centro Lo que sea y me va a liar Vale, tenemos aquí un super pedrolo Pero no tengo muy bien pensado Para qué me puede servir esto, ¿eh? Bueno, nos puede servir para algo, quizás Voy a meter Alguien dado Aunque bueno, esto se va a ir para afuera Es un poco dontería lo que estoy haciendo Pero bueno En fin ya estoy rompiendo la espada real Dios, me voy a quedar sin espadas Vale, se tira por ahí la piedra esa Vale, muy bien Vamos a ver, aquí tenemos No uno, ni dos, ni... Tres Tres Tenemos que sortear tres, chaval Y no sé ni cómo van Hacen movimientos muy raros Vale, el que más lejos llega Es ese Por aquí, señorcito Gorón A ver, Goroncete Pfff, ¿qué me cuentas, tío? ¿Qué me cuentas? Encima es que pasa uno encima del otro, tío O sea, what? ¿Qué me cuentas, chaval? Espera, voy a subirme yo por aquí Quédate, aquí anda Pues que si pudiera tirar una piedra de esas Sería un pelotazo, tío, pero... Lo veo complicado, ¿eh? Va, rápido, rápido ¿Quiere subirme? Cábrale, Che, Link La malete parió Vale, vale, perfecto Mira lo que hay aquí, tío Mira lo que hay aquí Con esto seguro que nos las podemos cargar así Tranquilamente Mira, ya ves Ya ves Ah, que si podemos Hostia, qué bueno que me ha dado por subir Hombre, lo he visto ahí Era un poco evidente, ¿no? Pero... Pero así como... Eso de ahí tiene pinta que te subes y la puedes liar gorda Toma ahí Toma ahí Y de hecho voy a mirar por si acaso hay más adelante Hay más por adelante No tiene mucha pinta Pero si veo que hay más Me vuelvo a subir arreglado Vale, a ver, a ver, a ver Por aquí no hace falta romper nada Vale, chico, pues O vente por aquí conmigo De acuerdo La vocecita que tiene, tío El goroncete A ver, vamos por aquí Vamos por aquí Ahí hay otro cañón Con varios enemigos Y aquí los enemigos Están jartos de duros Pero jartos, jartos de duros ¿Cuál es la espada más tocha que tengo ahora mismo? Esta de aquí Pues igual hasta la uso, ¿sabes? Porque es que están durísimos, tío Están durísimos de narices Vamos a ver Otro aquí Buah, 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 buah Así tú, tú protégete Mejor que te protejas Ahí está, ¿no vienes? Se quedan ahí parados Bueno, yo me pongo a tirar flecha Me quedo aquí tan tranquilo, ¿eh? ¿Y este? ¿Este cómo ha llegado aquí? ¿Tú cómo has llegado aquí? Pero si te has caído para atrás Hijo mío Vale, este fuera Y este Toma Vale, ya está, ya está, ya está Uf, 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 uf Cómo se raya aquí, ¿eh? El juego Vamos a pegar unas rascadas ahí Y de impresión, ¿eh? Vale, nos guardamos el arma A ver, aquí, aquí, aquí Parece que no hay nada especial Pues ala Tira para adentro Vamos a ponernos un arma Un poquito más normalita Para hacer esto, ¿no? Que tampoco, bueno Si se me rompe una de este Tampoco pasa nada, pero Vale, te pones ahí enfilado Bien, bien, bien Qué guapo esta escena, ¿eh? Cómo corta la luz ahí El rudanía Mira, mira, mira Hola, chaval Qué bonito, tú Ala Dale, amorcito Anda Y a ver si llegamos ya hasta él Porque no nos deja tranquilos Bien, bien Tiene pinta, ¿eh? Chuy, 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 chuy Se va a caer o algo Y nos vamos a subir, ¿verdad? Wow, wow, wow Está ahí Está refrigerando un poco Vale, mira Se le han quitado las patas esas de De fuego Y supongo que ahora podremos llegar, ¿no? Pues igual me lanza él Tendremos que subir hasta la cima Seguramente Bueno, ya tiene otra vez las patas ahí de fuego Bueno, también las patas de fuego serán por estar andando por donde anda Pero bueno Ahora un porrón este bicharraco, tío Se acaba de meter Dentro de la lava ¿Qué dices, loco? ¿Qué me estás contando? ¡Lo conseguimos! Se ha debilitado y ha vuelto al cráter Tenemos que aprovechar ahora ¡Rápido! ¡Uuuh! ¡Qué huevos! ¡Buah, chaval! ¡Qué huevaco que tiene el link, eh! ¡Ja, ja, ja! Estás tú que metido Ahí debería Está como flotando con la parabela Pero La lógica diría que ahí tendría que haber unas corrientes ascendentes De la hostia Por el fuego del volcán Pero bueno, mira No pasa nada Tampoco me iba a quejar yo Porque si no encima no llegaríamos nunca al maldito bicho ¡Buah! ¿Cómo será el pulle de esta bestia? Porque No he visto ningún mecanismo así raro O sea, lo de girar las alas del otro, tal y cual Pero en este Como no sea mover las patas y, no sé Hacer alguna cosa rara A ver, a ver, a ver ¡La última bestia, chicos! ¡La última bestia ya! Se va a registrar esta ubicación en el mapa como punto de transporte Pues muy bien ¡Chachán! Ya tenemos ahí la bestia Para ir cuando queramos Y ya que estamos aquí Lo haré Hombre, pues claro Antes de nada Tendrás que hacerte con un mapa del interior de la bestia ¿El mapa dónde está tú? ¡Fu! ¡Madre mía! Menos mal que tiene pinta que las puertas se abran pegándolas a los ojos, sin más Vale, sí, sí, ya sé cómo funcionan las torres, tío Tampoco, bueno, las torres, las bestias Tampoco me vas a explicar ahora de qué van, ¿sabes? A estas alturas ¿Loli esto? ¿Y esto, tío? ¿Esto a qué viene, tío? Ah, mira, mira Igual tenemos que Disparar ahí No, no, no ¿Qué va, qué va? Pero porque no se ve nada ¡Qué rayada, tío! A ver, ahí llevas A ver, ¿quién deja un cofre? Por lo menos, mira Algo que se ve ¿Sabes? Porra boco de dragón Pues igual sería buena idea tenerlo Porque con la porra puedo llevar la luz más rato Pero bueno También tengo por aquí No, el martillo tengo Porque voy a soltar martillo Es que la porra boco me vale para llevar De hecho, seguramente el otro va a tener también una porra, ¿eh? Pero fijo, fijo Porque es que esto me vale para hacer así No te quemes Solo quiero que pilles luz Anda Buah, pero esto es una locura Como tenga que hacerlo todas curas no veas ¿Sabes la gracia? Como tengamos que hacer todas curas va a ser la risa esto, tú Bueno, supongo que será hasta que encontremos Qué tenemos que hacer aquí arriba O qué tenemos que poner aquí arriba Para encender la luz ¿Sabes? Me imagino Porque si no Todas las risitas aquí A ver, por aquí nada Tienes que ir con un mazo cuidado Porque te puedes caer en cualquier momento, además ¿Qué hay aquí? Antorcha Pues casi mejor Casi mejor Porque la porra Aguantará menos Ahora, dame Antorchita Además, gran ataque Yo para que quiero gran ataque la antorcha, tío Yo que quiero la antorcha Es que tenga durabilidad, ¿sabes? Que cuanto más me dure, mejor Ahora, vamos a ver Aquí hay unas paredes raras Esta es la, la Esta que hemos tirado Vale, tenemos que iluminar aquí Para abrir camino Vale, perfecto Perfecto Vale, a ver Un guardián, tío Ya soy ¿Me vas a pegar tú a mí? A mí me vas a Espera tú, anda Si te meto una leche te mueres, tío Si eres un manco Vale, parece que no hay más guardianes, ¿no? Vamos a coger la antorcha Oh, también tengo la espada esta Aquí lo peta, ¿no? Pues sí, también soy un poco sinormal Pero bueno, da igual A ver, esto de aquí Vamos a encenderlo otra vez Vale, perfecto Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Que ya me enteré Por aquí no parece que haya nada Ahí estoy viendo un ojito Creo que de hecho Me iba a cargar primero los ojitos Y entonces ahora sí que voy a Sí que voy a encender la antorcha Ahí estamos Vamos, 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 vamos Que no, no, no No nos van a parar porque hayamos apagado las luces aquí Ni mucho menos Bueno, ¿por aquí qué hay? Fue un poco mal rollo Hay una puerta rara ahí en el suelo Tiene toda la pinta de ser una puerta, vamos Aquí no hay nada Aquí hay un mecanismo raro Esto será alguna antorcha Seguramente lo que nos han dado Por ahí vamos al mapa ¿Por aquí qué hay? Creo que miradlo todo, chicos Aquí unas columnas de estas de porquerías Un ojo El arco se va a romper dentro de poco también, tío Estamos finos, ¿sabes? Joder A ver, enciende ahí Por aquí hay ¡Oh! El mapa A ver si al poner el mapa por lo que sea se ilumina Tío, sería un pelotazo Porque es que si no esto es la risa, ¿sabes? La piechica ha verificado Sí, sí, todo esto ilumina mucho Pero yo quiero luz Como tenga que hacerme toda la mazmorra así, mirando Recoveco por recoveco Dónde están las cosas y demás ¡Uf! No veas, tío Toda la palizaca A ver ¡Chachán! ¿Y aquí qué podemos mover? Solo veo dos cosas para mover ¿Vale? A ver qué nos dice Nos dirá que hay cinco terminales Que tal y cual Fíjate bien en el mapa de la bestia divina Cada punto que brilla Es un terminal Que controla a Rudania Tienes que activarlos todos Para recuperar a la bestia divina Tú puedes Zagal ¡Oh! Vale, vale, vale Que ahora nos han encendido Nos han abierto las ventanas, ¿sabes? Corrió las presiones un poquito Menos mal, tío Porque vamos No voy a tirar la antorcha Por si las moscas Porque me huele aquí Que... Me huele que tal, ¿eh? A ver Arco de caballos Mira, me viene bien Me viene bien porque se me acaba De romper uno, ¿sabes? Vale A ver, ¿aquí qué hay? Que estoy viendo muchos cofres Por todos lados, ¿eh? Flechas de madera Bien, esta también Que buena falta me hacen Ahora lo que tengo que ver es Que son los mecanismos de la bestia Vale, pero aquí está esto Que es uno de los Es uno de los estos, ¿eh? Están todos aquí Uy, eso parece Eso de arriba ¿Tiene ojo? Sí A tu casa Vale, vale, vale A ver Esto de aquí se podrá quemar Creo yo Sí Tenía toda la pinta, vamos Vale, a ver Esto hay que poner un arco Que esté bien Ponerlo en las flechas normales Vale Esta puerta se puede abrir ¿Vale? Y supongo que esa puerta Nos va a dar quizás Algo para esto Pero estoy viendo que esto De algún modo se va a poder girar Porque si veis Eso es un camino O sea que Me imagino que podremos girar A Rudania Con los mecanismos del mapa ¿Vale? Pero de momento Vamos a ir así Que vamos bien Vale, aquí ni nada Vale, terminal Vale, pues tenemos uno, chicos Tenemos uno Estoy viendo ahí más hierba seca, ¿eh? Igual tenemos que quemar algo ahí No lo sé Te faltan cuatro terminales Tú sí que sabes Vale, ¿esto hará algo? Mira, no sé si hará algo Pero yo lo voy a hacer Porque tampoco me cuesta hacerlo, ¿sabes? Un cofre Igual que a un cofre O yo que sé ¡Bingo! Es que se veía venir Que algo iba a hacer, ¿sabes? Algo tenía que haber ahí arriba Engranajes extra Bueno, no es que sea una maravilla Pero... Pero bien está ¿Cuándo te he dicho yo que te... Que te abra, hombre? ¿Qué pasa? ¿Va contemporizador o algo? ¿Qué pasa aquí? Vale, pues... Vamos a pegarle un giro a esto Pero estoy viendo a ver Ahí Un terminal Teóricamente aquí atrás Aquí atrás O sea, what? Un terminal aquí atrás por abajo Dice, además, ¿eh? Un terminal aquí por abajo Hay camino ahí abajo Hostia, me da un poco de miedo Probar a tirarme, ¿eh? Sinceramente me da un poco de miedo Probar a tirarme Pero bueno De momento lo vamos a dejar Para lo último Vamos a ir a ver Qué hacemos con la máquina Va Vamos a darle a girar O a lo que sea que haga esto Es que no sé Tiene pinta que se va a poner De un lado para otro A ver, ¿qué hace esto? Oh, sí que se gira, sí Sí que se gira, chaval Vale, pues... Aquí habrá que hacer algo A ver, vale Tenemos, espérate Tenemos el terminal este de aquí Ya que lo tenemos aquí Vamos a aprovecharlo, ¿no? Pero claro ¿Cómo llego ahí? Eso es una buena pregunta ¿Cómo no dices llego ahí? Porque... Bueno, igual puedo llegar Desde ahí arriba Claro Tontería acabo de decir, chaval Me tiro desde ahí arriba Planeo un poquito Y arreglado Vale, vamos a ver Esto por aquí Luego se vuelve a girar Y ya no te caes Venga, venga Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí tenemos un ojo Que claramente habrá que darle Y ahí aquí Tendría que estar la bola Para poder tirarla ahí abajo Bueno, aquí O en alguna parte Pero vamos Tiene que haber una bola Para tirar ahí abajo En algún sitio, ¿sabes? Vale Por aquí esto bien Por aquí no hay nada especial Ahora lo que voy a hacer es Tirarme a tal que así Tiritiriritiri Y ya tenemos activado otro Ala, bien Por aquí, bien Ahora tenemos que girar En la parte de arriba seguramente Tira chica verificada Tres terminales Y así Vale Vamos a ver A ver si puedo llegar Sí Ah, igual podríamos llegar directamente Y acabo de hacer el subnormal profundo Pero bueno Tampoco Tampoco se va a acabar el mundo Ahí abajo hay cosas Pero no hay nada interesante Vale Pues supongo que tenemos que subir Hasta allá arriba Y girar Luego estoy mirando porque, claro Ahora estoy mirando aquí y el sitio es al que tenemos que ir Será, claro, el que teníamos en la parte de atrás no es O quizás sí Uf, qué raro es todo esto, tío Pero me mola, me mola mucho Me mola, mogollón Venga, vamos a ir arriba Y hacer lo que os he dicho de girarlo en la parte de arriba Luego estoy viendo que El marcador de La esta, parece que está arriba del todo No estoy muy seguro Vale, venga, vamos, 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 que no vamos Aquí habrá que ponerse tal que así, supongo Y decir, eh, tira para arriba Entonces nos quedamos Guau, cómo mola, tío Entonces nos quedamos tal que así ¿Y de qué me sirve estar así? Pues, para escalar por aquí, por ejemplo Eh, 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 eh Qué bueno, tío, claro, cuando tienes de lado no te das cuenta que aquí se puede escalar, eh Ya estamos Espera Mira, mira si me tiras, chaval Mira si me tiras Por saco ya, hombre Me vas a tirar tú Vale, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? Porque me quiero cargar el ojo o algo, tío Tienen que salir de algún lado Tienen que salir de algún lado Y no sé dónde está Ese lado Oh No me digas que tengo que traer un fuego azul hasta aquí arriba No puedo traer un fuego azul hasta aquí arriba Ni manera posible de traer un fuego azul hasta aquí arriba Bueno Si lo hay desde luego no es desde abajo Porque desde abajo no Como Como llevas un fuego hasta arriba, tío Vale, por aquí no tiene mucha pinta ¿Qué voy a hacer, eh? Bueno, sé que pase por aquí, claro Y me pase al otro lado A ver, por aquí tiene que haber algo Uh, oh, oh Casi me caigo por ahí, chaval No sé qué hay Creo que es la sala de antes Pero bueno Sí, tiene pinta Vamos a ver ¿Cómo? Es que no puedo llegar con el fuego hasta aquí arriba Porque A ver, si yo tiro esto con fuego Sigue con el fuego Ah, pues Pues igual sí que se puede, eh Igual sí que se puede Haciendo unas pílulas raras Hmm Hmm Vale, 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 vale Uy, chaval, por aquí no es Casi me mato aquí como un subnormal, ¿sabes? Casi me mato aquí como un subnormal A ver, si me apoyo por aquí La bestia se... Ah, eh, 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 eh No te había visto a ti Para tu casa, anda Para tu casa Dale, a ver Buah, 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 buah Estoy ahora mismo En modo inspección a tope En modo inspección a tope A ver Aquí tenemos el fueguito Vale Hasta aquí todo bien Ahora tenemos que girar La cacharra esta Ahí estamos Bien, ahora tendré que subir por aquí No sé hasta qué punto voy a poder hacer Lo que quiero hacer Pero bueno Igual hasta me quedo sin antorcha antes, eh Igual hasta me quedo sin antorcha Que la antorcha no dura eternamente Ni mucho menos, eh No os penséis que la antorcha está ahí De por vida Ni no, no, no Para nada, vamos Nada más lejos de la realidad Vale, vamos por aquí Bien Bien Y ahora Claro, hago así Vale, 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 vale Hago así Oh, sí que se puede Perfecto Iluminalamelo, hijo mío Ahí estamos ¿Esto qué hace? Vale, me ha puesto un tope No sé para qué vale La pelotica Vale, 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 vale La pelotica tiene que haber caído por aquí Vale, ahora va a caer hacia ahí Vale, 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 vale Y en teoría debería caer Justo donde yo creo que es en el boquete, ¿verdad? No, no cae en el boquete Porque esto está Porque esto está así, tío Ah, espera Porque lo puedo mover Ya está arreglado Vale, esto va a caer ahí Y activará algo Vale, la puerta de abajo Que es para activar el terminal Vale, bien, 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 bien Lo tenemos bien, lo tenemos bien De momento Lo tenemos más que bien Uf, bien, 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 bien Ni tan mal, ¿eh? Yo pensé que no iba a costar más Pero así va a ser más fácil Vale, pero dos terminales Que no tengo muy buena idea De cómo vamos a hacerlos, ¿eh? También os lo digo Vale, vamos a girar esto Y me voy a ir A la zona donde vinimos Esta puerta, por cierto Esta puerta no la había visto Y creo que podemos pasar esto por aquí, ¿eh? No, no podemos Bueno, pero lo puedo hacer así Claro, sí que puedo hacerlo, ¿sabes? No me hace falta llevar la antorcha tampoco Vale, vale, vale Perfecto, tío Perfectísimo Vale, la flecha se ha quemado Esto creo que lo puedo mover No, no lo puedo mover Vale, algo tendremos que hacer con eso ¿Qué? No lo sé Supongo que girarlo Para hacer algo Para que se mueva para abajo, claro Vale, vale, vale Esto hacemos así Se moverán a algún lado quizás O las podré mover yo Bueno, claro Lo que puedo hacer es quizás Paralizarlas No, no puedo paralizarlas Pues tendré que mover algo ahí O eso creo Para poder A ver, ¿puedo tirarle una flecha congelante o algo? No Y supongo que pasar No es una opción, claro Mi traje es ignífugo Pero no tanto Vale, de algún modo De algún modo Que no tengo ni idea cuál es Tenemos que pasar para allá O sea, hay que poner algo ahí Que pare el Que pare el fuego No sé exactamente el qué Porque no veo nada por aquí Pero bueno Vamos a dar la vuelta así A ver si encontramos algo ¿Vale hay por aquí algo que podamos usar? Un cofre quizás No podemos usar un cofre, ¿no? ¿Esto me lo puedo llevar? No, ¿verdad? Pues sería Sería un pelotazo de la hostia Poder llevarme eso, tú Por aquí no hay nada Que podamos usar Voy a girar un momentito otra vez Para... Uy, no se ha bocado esto Para ver un poquito mejor primero Porque me he movido muy rápido En esta habitación Y no he visto si hay Algo que pueda usar Por algún lado por aquí No tiene mucha pita Menos mal que lo he hecho, chicos No, no, quiero esto De hecho, mira Voy a ser inteligente Para que voy a gastar una flecha de fuego, tío A ver, esto está Ahí Ya está Seguro que de ahí cae un... Algo Algo metálico, seguro Ahí cae... Ahí estamos, chaval Ahí te quería llover Ahí te quería llover Vale, esto lo vamos a mover Primero aquí Así Yo me voy a quedar tal que aquí Y ahora giramos a la bestia Oh, qué guapo Que están estos puzzles, tío Me flipa Vale, yo me quedo por aquí Ahora esto lo ponemos Tal que así Y lo pone bien pegado Que no se vaya a mover o algo Sin querer Y nos la líe Y aquí, pues Giramos otra vez la bestia Qué guapada, tío Qué guapada, chaval Vale Activado Nos queda solo uno, chicos Solo uno Y no sé por qué me da Que va a estar En algún sitio joyo Hombre, que te esperabas, chaval Que yo soy un maldito amo Vale, se ha apagado esto Oh, qué bien Ahora ya podemos pasar tranquilamente Bien, bien Este bloque me lo puedo llevar Porque igual me viene bien, eh Igual me viene bien A ver, a ver, a ver Igual sí que cabe, ¿no? Sí, mira, va a caber lo que tengo Bueno, pues la voy a poner así Para saber que ahí ya hemos estado ¿Sabes? Es como una guía Ahí ya he estado Vale, el que nos queda Está arriba del todo Así que Nos va a tocar Girar de nuevo la bestia Subirnos por aquí Como la, a ver Cómo se gira todo, eh Es guapísimo Vale, vamos a ir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vamos, vamos, vamos Y tendremos que subir hasta arriba No nos queda tampoco otra Porque está Es que está como dentro de las De las escamas estas de arriba Es un poco Un poco what the fuck Pero bueno Aquí nos ponemos Aquí giramos Y dice que está Pues como si fuera escalando Por aquí arriba A ver, no sé hasta qué punto Podemos hacer eso Bueno, claro Igual podemos hacer Lo siguiente Tío, ¿de dónde vienen? O sea, ¿de dónde narices vienen? Porque Aquí no hay No hay ojos Ni nada Tiene que quedar alguno En algún lado, pero Ostia, no No, 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 no Qué poco Pero qué poco De verdad que ha faltado Ah, mira Aquí un ojito Vale, fuera No sé si habrá alguno más Vale El terminal en teoría Está por aquí delante Voy con cuidado Que no me quiero caer Ahí estamos Tendría que estar por aquí delante Pero yo aquí lo único que veo Es un cofre, tío No veo ningún Ese cofre lo puedo coger Porque es que me da todo el miedo No Bueno, venga, va Es que me da mazo de miedo Apoyarme en estas zonas, tío A ver, a ver Núcleo ancestral Muchas gracias Muchas gracias A ver, en teoría Debería estar O sea, nos lo hemos pasado De hecho, ¿sabes? Ah, mira, está ahí, está ahí, está ahí Vale, o sea, me tengo que poner aquí Tirar la bestia Y ya lo tenemos Vale, perfecto Pues oye Ha sido bastante más fácil De lo que pensé que iba a ser, ¿eh? Cuando vi cómo era el mecanismo Ha sido mucho, mucho, mucho más fácil Ahora habrá que ver La bestia que nos toca O sea, el bicharraco este Del mal de Ganon Piedad chica verificada Todos los terminales Ahora solo tienes que poner en marcha La unidad central Y listo Sí, sí Eso de listo se dice Harto fácil Y verás Un punto Sé dónde está Así que lo veo, ¿sabes? Yo me centro Yo me centro Tranquilo De hecho, lo que voy a hacer Contra el bicho grande Va a ser Pillar Uf, esta zona tiene Mogollón de boquetes No me gusta nada Contra el bicho grande Mira, lo primero Este bicho grande Esto Lo segundo Bueno, grabar Grabar es buena idea Pero primero voy a comer Comer cosas que tenga por aquí En plan Mierderas Como esto Para curarme un poquito Por aquí Esto también me viene bien Mira, perfecto Pero lo que voy a comer luego es Alguna de estas Y ponerme una armadura buena En cuanto salga el bicho, ¿eh? O sea, del tirón Porque con esta nos va a reventar la cabeza O sea, nos va a reventar A la velocidad de la luz Vale, vamos allá A ver cómo es Como pone el trajecito de bomber Berman este Bueno, 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 chaval A ver qué sale Porque el del este Uf Ese que era súper rápido El del desierto Madre mía El otro fue muy fácil Uf Uf Esto tiene pinta Estar jarto mazado, chaval Vale, tiene fuego Le pondremos hielo Hostia, chaval Tira del fuego de Ganon Vámonos Qué guapo ahí Con el pelo para atrás, ¿eh? Bueno, todos tienen el pelo para atrás Pero usted tiene como más pelo Bueno, te veo muy confiado Se intentará Pero vamos a empezar por... Quieto ahí Quieto, quieto ahí Quieto ahí Anda, vamos a cambiarnos de armadura Vamos a poner la buena Y nos vamos a poner Una poción de esas de... Ahí estamos Elisirin y Fugo Mejor Ahora nos vamos a poner El mejor arco que tenga Que va a ser este de 32 Y me voy a poner Las flechas de hielo Y ahora sí Toma Bueno Calma, 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 calma Que no sabemos cómo pelea este tío Y estamos siendo muy asaco por él No, no, no No voy a ir a por él No voy a ir a por él Con calma ¿Por qué me estoy quemando Si tengo el desto y ni fugo, tío? What the fuck Me acabo de dar cuenta ahora, ¿eh? Pues nada Nos ponemos la armadura mierda O sea, me acabo de tomar Un desto de retención De resistencia de fuego, loco ¿Qué me cuentas? Nada, vamos a curarnos otra vez Va Venga, me voy a poner alguno Esto que me de unos cuantos corazones No, no tan bestia Este, por ejemplo, está bien Ahí estamos Venga, 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 venga Vale, vale, vale No me he dado ni cuenta, ¿eh? Os lo digo en serio Va, ven aquí, hombre Ven aquí, acércate Vale, vale Ahora es el momento Es el momento ¿Cómo le bajamos, chaval? Con la espada maestra, tú Uf, 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 uf Venga, venga Me cago en la leche, no llego Bueno, le podría lanzar el Ahí tienes Lo que pasa es que esto creo que Sí, tengo que tener toda la vida, claro Como toda la vida de los Zelda, vamos Ahora sí Ahora sí, campeón Uf, ¿cómo le baja, chaval? ¿Cómo le baja, tío? O sea, lo deja Hecho polvo Vale, vale Te tenemos, hombre Te tenemos En cuanto te bajes un poco Uf, espérate, espérate Que ahora viene el cabreo ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Se apunta ya Encima, tío Uf Uh, uf, uf Uf, 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 uf Mira qué le hago yo este, tío Es que la bola de fuego es muy peligrosa Es que la bola de fuego es muy peligrosa ¿Qué me ha tirado? ¿Una bola de fuego así súper loca o qué? Vale, me tendría que dar por aquí, ¿no? Imagínate, aquí no me dará Vamos Ah, esa es la bola de fuego Vale, vale, vale Pues nada, supongo que se chocará y tal, ¿no? Y no atravesará el muro Uf, bueno Atravesar, atravesar Igual no es el término correcto, ¿eh? ¿Igual tengo que devolvérsela o algo? ¿Tendré que devolvérsela o algo, tío? Ahora estoy todo rayado, ¿eh? Igual tengo que hacerla así O usar el este o yo no sé No, con esto no se puede Con esto tampoco Me voy a curar otro poquito Me voy a curar otro poquito, anda Esta aquí Tu velocidad Esta, 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 esta No sé muy bien qué tengo que hacer con este, ¿eh? O sea, no sé si se la tengo que devolver Voy a probar, ¿eh? Voy a probar porque tampoco se me ocurre otra cosa Sinceramente Igual es un maldito suicidio, pero Venga, tirame esa bola de fuego, va Uf, que además es lentísima, tío Mirad lo que tarda en venir, ¿eh? ¿No? Eh, fíjate enemigo Ah, justo antes de que te... Ah, vale, 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 vale Vale, chicos, ya me he dado cuenta Y es que cuando está cargando la bola No sé si os doy cuenta que como Como que absorbe, ¿veis? Entonces lanzas una bomba Y se la revientas en la cara Y allá está Y arreglado Mira aquí, campeón Que te vas a comer las hostias Pero como panes Toma, 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 toma Vale, vale, vale Se va, se va, se va ¿Qué va? ¿Te traes lo mismo? Pues nada Te vas a gozar Otra bombita, campeón Oye, ¿te has cansado? Ah, no, 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 se ha cansado Pues nada Ya estás más muerto que muerto Eh, pero pega Pero, la madre que lo parió Vale, eso no me preocupa Bueno, si me has quitado un poco de vida ¿Y qué? No pasa nada Estoy perfectamente, hombre Estoy perfectamente Vale, vale, vale Todo el mundo Si le diera Si le diera y tal Vale, vale Venga, venga, venga Con calma Ay No, no, que se pilla Que hijo perra, tío O sea, como me la he liado ahí, eh Vale, ahora sí Ahora sí, campeón Que de aquí sí que te doy Ya está, hombre Para tu casa Está atorrayado con la bola de fuego Como que hay que hacer ¿Qué hay que hacer? Hasta que me da cuenta que absorbe Como, ay, qué tonto Tiene una bomba y ya está Venga, venga Quiero ver como gritas ahí de dolor Ahí, 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 ahí Es que te duela Se acabó, hombre Las bestias son nuestras No de ganón Ahí, 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 ahí Ese es el grito que está esperando Buah, chaval Pues hemos liberado las cuatro bestias Ya lo único que nos queda Sería meternos con ganos Pero mirad unos cuantos vídeos Pues consiguiendo santuarios Y cosas así, eh Lo tengo clarísimo Vamos Vale, pues Ala, ahí tenemos Oh, corazoncito Qué bien viene, chaval Qué bien que viene Que nos tiene que faltar Un montón de santuario Porque he visto gente Que tiene una cantidad de corazones Que es pa' flipar, eh Pero claro, son gente Que se ha pasado ya el juego Se ha dedicado a hacer Todos los santuarios Tal y cual Cógelo, hombre, cógelo No lo dejes ahí Contenedor de corazón Tiquiti Y el extra Vale Pues vamos a ir con Daruk, ¿no? A ver qué nos cuenta Y a ver si nos da la habilidad Eso sería leche Que nos diera la habilidad Por favor Del escudo Hombre, claro que quiero continuar Fartaría más, chaval No me voy a ir ahora, ¿sabes? Ala Ya está encendido Y ahora saldrá Daruk Y nos tienes que dar, por favor El escudo Que tiene pinta de ser muy la leche Lo has logrado, Zagar Gracias a ti Mi espíritu está en libertad Estoy en deuda contigo También te debo Una disculpa No fui capaz de proteger Hyrule En su momento Y encima dejé la responsabilidad Sobre tus hombros En todo caso Rudania parece haber vuelto A la normalidad Al fin Seremos capaces De acabar Lo que empezamos Hace ya Cien años Pondré a la bestia En posición Para que sea más fácil Apuntar al impresentable De Ganon Ya verás Lo que tengo preparado Para cuando te enfrentes A él Dentro del castillo Que peleón Me gustaría entregarte Mi poder El escudo De Daruk Ahora que no soy Más que un espíritu Todo este poder No me sirve de mucho Espero que les hayas partido ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo, chaval! Eso es lo que nos queda por hacer De hecho ¡Oh, qué guapo! Sabía que iba a ser el escudo Era un poco obvio Pero vamos Ya lo dudaba En plan de ¿Y si nos da otra cosa? No me voy a decir Que es obvio Por si nos da otra cosa Pero mira, sí Nos ha dado el escudo Oye, pues guay Genial Porque, madre mía Nos puede venir eso genial Ahora habrá que ver Cómo se hace Porque hay una cosa Que no me gusta nada Y es que el Druposa Se usa cuando Dejas pulsado el ataque Es como Y si quiero hacer Un ataque cargado sin más Sin gastar el maldito rayo Pues no, lo gasta Y me da rabia Así que espero Que este no sea en plan de Deja puesto el escudo Como tío El escudo tendré que dejarlo puesto ¿No? Para protegerme y esas cosas Así que a ver Cómo lo han hecho La bestia está Mola un huevo Es súper chula Y dale A ver cómo se pondrá Ahí apoyado No me imagino Y poco más Porque vamos Tampoco se puede mover Mucho más Ah, no, se ve Hasta ahí delante Guay, guay, guay Verás el Ganon este Le vamos a meter una paliza Ay, como si fuera un lagarto Tío, me lo he montado Ulo Ulo, chaval Buah, Ganon la que te espera Chaval Vas a pillar Perfecto Aquí estará bien Ya estamos listos Para disparar A ese monstruo de Ganon Cuando haga falta Si todo va según lo previsto Rudania le meterá Un cañonazo Cuando esté distraído Luchando con Link Han pasado ya cien años Desde la última vez Que Virule Menudas vistas Parece que el viejo reino Todavía sigue dando guerra Que habrá sido de mi tribu Después del gran cataclismo Espero que les haya ido bien Diría que es mucho mejor que bien Bueno, le falta Le falta en el borde a tu descendiente Me cago en la leche Le falta en el borde Pero bien Vamos Se está tompanado Tío Oh, que guapo Vale, a ver que nos dan Porque siempre nos dan Un Siempre nos dan Un cofre Con Algo No sé qué tipo de arma Usaría este tío Pero Igual nos dan una armadura O Yo qué sé, tío Algo nos tienen que dar Se atira automáticamente Para protegerte De cualquier ataque Cuando te defiendes Con ZL Pero sí que ZL Es el botón Para defender de normal Link Oh, Zelda Has recuperado A todas las bestias divinas Y liberado Las almas De los elegidos Cuando te enfrentes A Ganon En el castillo De Hyrule Estarán preparados Para apoyarte Igual que yo Te estaré esperando Oh, a ver Ya está Y se gasta Bueno Tampoco parece Gastarse rápido Por lo menos No está No está mal del todo Vale, vamos a ir a ver Al líder Bueno, está aquí este chico Vamos a hablar con el hombre Que es majete Oye Tengo que darte Las oro gracias Por haber calmado a Rudania No tengo ni idea De lo que has hecho Dentro de Rudania Pero parece que se ha calmado Oye Hace solo un momentito He visto a Daruk Subido sobre Rudania ¿Crees que sería Un gorro espejismo? En el fondo me da igual Me ha dado un montón De fuerzas Para ser más valiente Ah, sí Le hablé al jefe de ti Y me encargó Que te llevas ante él Las órdenes del jefe Hay que acatarlas siempre Nos gorro guste o no Venga Pues venga Vamos con el jefe Ahora Ahora el amigo Decide ir rápido Y convertirse en pelota Las hostias que le metía Vamos Madre mía, chaval Te puedes creer Que me viene ahora Con estas, tío Y anteito lentito Tolentito No, hombre, no Por aquí Por aquí Te voy a dar una A ver Gorobu Anda A ti que quería lloverte Junobo Me lo ha contado todo Me dijo que lo habías dado Su merecido a Rudania Usted es todo un logro Qué mala suerte Al fin se me había pasado El dolor de espalda Así que estaba a punto De ir a por Rudania Ahora los otros gorón Se van a pensar Que estaba fingiendo el dolor Para eludir mis responsabilidades Como jefe Todo culpa tuya En fin Lo importante es que Junobo Parece haber espabilado al fin Todo gracias a ti Pero basta de guasa Fíjate en esto Sí, está Rudania ahí Parece que la bestia divina Va a Rudania Se ha tranquilizado De forma definitiva Por fin podemos reanudar Las excavaciones Para extraer mineral En la zona de la montaña De la muerte Ay, que me despisto He de darte las gracias ¿Qué más a dar? Si así lo deseas Puedes quedarte el tesoro Que está en mi casa Una vez pertenecía a Daruk Así que estoy seguro De que vendrá de maravilla No obstante Como Ileano que eres Lo más probable Es que ya lo sepas Pero Al parecer Al parecer Hace 100 años El elegido Ileano Posee la famosa Espada destructora del mal Pero hay que decir Que tú llevas ahí Una espada muy afilada Es la misma imagen Del elegido Ileano Que plantó cara Al cataclismo Junto con nuestro Daruk Ja, ja, ja Es que No te lo quería contar Pero Pero es que soy yo ¿Sabes? A ver, ¿dónde está ese cofre? ¿Y el cofre? Ah, que lo ha puesto aquí Encima de... Madre mía Y luego donde te sientas Hijo mío Machacarrocas Con ataque Si sienta Suelen a dos manos Que en su día Blandió Daruk El elegido Goron Eh... Bueno, Goron O como le llamen Porque no sé si Goron O Goron O no sé Porque a veces Le han dicho Goron Y otro Goron Así que Dado que su diseño Especialmente Está diseñado Especialmente para él No se está muy manejable Para los Ileano No, será súper grande No, hombre La quiero llevar, tío Suelto cualquier porquería Mira, está Tengo reventa ya Venga, fuera Y ya está Y esta la podemos poner Yo qué sé Igual la podemos exponer En algún lado Molón, ¿sabes? Ahí en la casa o algo Sé que son armas Que molan Y que hacen mucho daño Pero... No sé Me parece feo Gastarlas O romperlas O cosas así Me parece más guay Pues eso Uy, machicharro Dice Sook Eh... Me alegra ver Que semejante temperatura No te quitan las ganas De charlar Pues no Porque llevo esta ropa chula Lo que tú digas ¿Quién eres? Soy Zamena Eh... Un ajerudo Como bien puedes ver Estoy en Ciudad Corón Para aprovisionarme De piedras preciosas La montaña de la muerte Ha dejado de escupir lava Así que al fin Puedo aprovisionarme De gemas otra vez Por cierto No llevarás encima Algo de ámbar, ¿verdad? Necesito un montón Eh... Si me traes 10 trozos Te daré muchas más rupias De las que conseguirás En cualquier tienda Pues... 10 No sé si tengo Uh... 10 rupias Te darían 300 Yo puedo ofrecerte 500 por ellas A ver Me da de maravilla ¿Cuántas tengo? Genial Aquí tienes las 500 Y lo puedo hacer Siempre que quiera Tampoco me iré mal Otras piedras preciosas Te he comprado Eh... Te las compro Si me traes 10 juntas Aunque te abierto Que cada día Me interesan las de un tipo diferente Anda A ver 10 zafiros Pues no sé Tengo 10 zafiros No pueden desestimarme Ah, qué gracia O sea, esta tía Cada día que vengamos Querrá una cosa Y nos da más Que en una tienda normal Oye, pues... Poca bromita con esto Que está genial, eh Poca bromita con esto Que está genial Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Supongo que en el próximo vídeo Nos iremos a hacer Santuarios O movidas varias Y eso Si os ha gustado Dejadle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Chau Chau